Ken el malo, un malvado bestial, si quieres un buen susto, él es infernal, pues tiene especial, un truco también, que te paraliza, mordiéndote bien. Oh, Ken el malo, causando gran terror, Ken el malo, si muerdes lo peor, inmenso él es, maligno amás, el reptil más malvado que jamás tú verás. Ken el malo, un taimado sin par, pues necesitarás correr sin parar, es un despiadado con poder colosal, te vas a rendir a su vista fatal. Ken el malo, causando gran terror, Ken el malo, si muerdes lo peor, inmenso él es, maligno amás, el reptil más malvado que jamás tú verás. Ken el malo, causando gran terror, Ken el malo, si muerdes lo peor, inmenso él es, maligno amás, el reptil más malvado que jamás tú verás. Ken el malo.